El escenario político comienza a agitarse de una manera, yo diría que inesperada. Se supone que todo está claro ya de cara a mayo, pero amén. Lo importante, dirían por ahí, es quedar de primero en el segundo lugar. Y con esto me refiero a que lo que se perfila es a quien quede en mejor posición de cara al año 2028. De ahí que lo importante sea llegar primero en la segunda posición. Ahora bien, si el escenario de la oposición es desde ya, digamos, descalificarlos, entonces tenemos que dirigir nuestra mirada internamente al partido oficialista, al que está en el poder y al que llevó a Luis Avenader a ser inquilino del Palacio Nacional. Y así como hemos visto que ya comenzó la batalla de cara al 2028 entre Carolina Mejía y David Collado, ya eso no es especulación, eso está ahí plasmado en las redes sociales, en las cuentas oficiales de ambas figuras políticas. Ya las conjeturas, entre comillas, vienen para uno comenzar a imaginar cómo se van a atacar. Ahora bien, yo he dicho aquí categóricamente que si Luis Avenader saca más de un 70% en la matrícula del Congreso, eso será una tentación irresistible para propiciar algún cambio constitucional que al mismo tiempo pueda usarse como coartada para esgrimirle un tercer periodo consecutivo a favor. Es decir, una modificación constitucional no se va a hacer expresamente para tocar el tema de la reelección, sino para enmendar cualquier cosa por consenso que esté por ahí. Y cuando eso esté ya en curso, va a aparecer un grupito de abogados fascinerosos queriendo pescar en río revuelto, hablando de que el presidente se puede reelegir por aquello de que esa nueva constitución no contabiliza el periodo por el cual él está cursando. Entonces, aquí viene el tema. Yo he dicho, y de seguro que usted ha escuchado esto en otras partes, que la conducta humana no es lineal. La conducta humana es si se quiere un laberinto, es compleja. Y tenemos que recordar a razón de que Carolina Mejía está repitiendo como alcaldesa. Es la voluntad de Luisa Binader que en su esquema de victoria se propuso no solo que gane ella, sino que el triunfo a nivel municipal fuese aplastante. Pero eso no es lo que ella quería, porque la alcaldía del distrito la limita. Entonces, vamos a ver el caso Guillermo Moreno, senador del distrito, que le aportó mil setecientos y tantos de votos a Carolina. Una cantidad no muy ostentosa que se pueda decir, pero ¿a qué voy con todo esto? Carolina Mejía, oigan lo que voy a plantear ahora, sería muy arriesgado para sus pretensiones de ser la candidata presidencial del PRM en el año dos mil veintiocho. Un Luis Abinader con una matrícula de senadores y diputados en el Congreso que supere el setenta por ciento. De ahí que ella se vea tentada, a que caramba, bueno, ganó mi partido, sacamos tantos senadores y sacamos tantos diputados. Pero eso me conviene a mí, tener a un presidente con tanto poder, tentándolo constantemente para obrar a favor de quedarse. La respuesta es un no rotundo y esa es la razón que puede hacer que Carolina Mejía se desvíe de los planes del presidente de cara a las elecciones de mayo. Porque teniendo ella, la alcaldía ahí, y vamos a decir las cosas como son, lo que se espera es que ella haga su aporte utilizando esa estructura. Así como se espera que cada funcionario, director general y ministro haga también su aporte. Eso no es nuevo. Eso se hizo en épocas de Leonel, desde el primer gobierno. Bueno, eso se hizo en la época de Hipólito y se hizo también, desde luego, en la época de Danilo Medina. Cada funcionario tiene que poner su cuota en la logística. Pero Carolina Mejía, guiada por su padre, sabrá mucho mejor que yo cómo hacer para tratar de que el PRM no saque tantos senadores y diputados. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Lo que estoy planteando es el escenario que se le puede dibujar a ella frente a sus ojos y que ella se diga, bueno, vamos arriba con todo esto. ¿En verdad yo voy a contribuir a que Luis Abinader saque tantos senadores, tantos diputados? ¿O voy yo a hacer algunos amarres que ayuden a mitigar eso? De forma que, aunque ganemos, mi presidente no gane con los votos por inercia necesarios para propiciar cualquier reforma a la Constitución que lo lleve a sentirse, digamos, tentado a dejar caer por ahí otra reelección. Ese es el dilema que tiene Carolina Mejía ahora mismo y la razón por la cual se vería tentada a traicionar al presidente. Y aquí la palabra traición es explícita, no traición en el ámbito de lo moral, sino traición en el ámbito del juego de poder, porque se supone que el presidente la ayudó a ganar en la alcaldía las dos veces. Y en esa línea entonces, hasta cierto punto, ella le debe eso a él. Esto no es un asunto muy lineal que se diga, porque estaría jugando con juego, porque Hipólito Mejía, en un próximo gobierno de Luis Abinader, aspira a mantener influencia. Es decir, él no puede ser ya candidato presidencial, pero ¿Hipólito va a dejar de estar en el ambiente sosobrando a cambio de nada? Claro que no. Esa no es la naturaleza del ser humano, y más, no solo de un hombre que fue presidente, sino de un hombre que fue el mentor político de quien hoy día es mandatario. Que lo mínimo que se espera es que ese presidente en ejercicio le devuelva el favor a Hipólito Mejía. ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de que ese mismo dilema que se vio en el primer gobierno, en donde en el resto del PRM causó tanta fricción, ver cómo Luis Abinader fue dadivoso y considerado con Hipólito, se puede volver a repetir, porque él le pidió a Carolina que se quede, y eso no fue a cambio de nada. Por eso digo que ese planteamiento de poder que ha de estar haciéndose Carolina Mejía ahora mismo, este segundo, pone en peligro los planes de su padre para los próximos cuatro años. ¿Y de quién es, por ejemplo, Limber Cruz? Por solo citar a un funcionario conocido y célebre de este gobierno, bueno, aunque él tiene sus méritos propios, Limber Cruz, y el presidente lo conoce, pero quien lo lleva de brazo para que lo nombre un ministro de Agricultura es el expresidente Hipólito Mejía. ¿No? Y así otros nombres, bueno, hay un nieto de Hipólito, y a su vez hijo de Carolina que está ocupando un importante cargo en el Gabinete Social del Gobierno, Juan Garrigó. Y si sigo haciendo memoria, ah, bueno, pero Carlos Luciano Díaz Morfa, el ministro de las Fuerzas Armadas, que también está ahí, ¿no? Bueno, ¿quién lo? Hipólito Mejía. Y si sigo haciendo memoria, señores, van a comenzar a salir los nombres de la gente de Hipólito en el actual gobierno. Eso no se va a quedar ahí. O sea, en un segundo gobierno eso sigue. Pero se puede ver afectado en función de lo que haga Carolina. Ahora, el eslabón más débil en todo esto es Guillermo Moreno. O sea, en esa ecuación de poder que he dibujado, tanto del lado de Hipólito como del lado de Carolina e incluso del propio Luis, el eslabón más débil es Guillermo Moreno. No solo por todo lo que acabo de desglosar, sino por lo que dije en un capítulo anterior. Es decir, los empresarios están un poco preocupados, o más bien unos cuantos empresarios. No ven mal que Luis se mantenga en el poder, ¿por qué no? Pero a lo que sí le ponen asterisco es al hecho de que, caramba, el presidente tenga tanto, tanto poder en sus manos. Esta reflexión que acabamos de hacer surge porque cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, luego de nuestra tanda de lectura, a las 9, comenzamos a ver, o comienzo a ver, no, voy a leer, y veo esto, oh, pero ¿cuántas narrativas? Porque yo no sé si usted se cree que esas narrativas que se exparsen o que se difunden en las redes sociales son coincidencias o son espontáneas. No, señores. Sepan ustedes que aquí hay agencias de comunicación política que cobran millones y millones de pesos para poner a correr en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook distintas líneas narrativas. Y lo que usted lee como algo explícito, tiene simplemente que comenzar a reinterpretarlo. Y esa es la clave para comenzar a desnudar el juego de poder. Señores, Carolina Mejía tiene ante sí un dilema. Va a cooperar en lo que resta de cara a mayo. Va a propiciar que el presidente saque 30 senadores. Sospechando ella que eso sería, como se dice, como dice la frase aquella, a molar cuchillo para su propia garganta. O más bien, cortarle el aire a sus aspiraciones de cara al 2028. Como si no tuviese ella suficiente ya con David Collardo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Déjame tu opinión, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. En pie para el próximo. Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Gimabajo, La Vega, y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes y no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número, él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo ahora no, yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella jugué a uno, jugué a dos, jugué a tres, jugué a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue, gracias Señor. Gracias Señor por esta ayuda que me ha dado, que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones. Porque le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también.